La tía del rey Felipe ha tomado la determinación de poner fin a las actividades de la organización que fundó a mediados de los 80 y que ha llevado a cabo más de 150 proyectos solidarios. Tras casi 40 años en activo, la hermana de la reina Sofía ha anunciado el fin de actividades de la organización Mundo en Armonía, que fundó en 1986. Una decisión de Irene de Grecia que marca un antes y un después, ya que ha sido uno de los objetivos fundamentales a los que ha dedicado su vida. Así lo ha anunciado ella misma desde su posición de presidenta de la institución en una carta abierta a todos los que han apoyado su labor durante este tiempo. Después de un período de 37 años, las actividades de Mundo en Armonía cesarán a finales de 2023. Nuestra organización dejará de funcionar después del 31 de diciembre. Gracias por su solidaridad y apoyo, y por todos estos años de amistad y cooperación. Siempre estaremos agradecidos. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Con nuestros mejores deseos, anuncia en un texto firmado por ella misma. Una decisión que seguro que no ha sido fácil de tomar y que supone el fin de una era. Y es que han sido más de 30 años los que la princesa Irene ha estado al frente de esta organización que ha llevado más de 150 proyectos a diferentes países. Solo en el último año, las acciones de Mundo en Armonía han ayudado en situaciones de emergencia, como los terremotos de Turquía y Marruecos, además de iniciativas de diferente índole en Grecia, Austria, Sudáfrica, Portugal o España. Ni desde la organización ni desde el entorno del Palacio de la Zarzuela se han comunicado los motivos para que se llevara a cabo esta drástica determinación que pone fin a la labor en la que Irene de Grecia ha puesto tanto cariño durante más de tres décadas. Pero es inevitable que, tras conocer esta despedida, sobrevuele de nuevo la sombra de su salud, de la que tanto se habló meses atrás. ¡Gracias! ¡Gracias!